Bueno, aquí tenemos otro combate, es el Rock Leon contra un Born Fireblaze, resistencia contra defensa. Que empiece la diversión. Primero asalto. 3, 2, 1, ¡leve! ¡Bien! Se mueven, hay demasiado contacto. Bueno, bueno, no. La intensidad se vive. Uy, casi se salen ambos del estadio. ¡Ya apagaste a canse! Vamos, no me dejes solo, amigo. Uy, lío, se tambalea. Y el primer asalto es para... Yo le pongo Born Fireblaze. Y exacto. Born Fireblaze gana el primer asalto. Segundo asalto. Tres, dos, uno, ¡leve! ¡Bien! Se mueven la asalto. Ay, se corretean uno al otro. Sin ver contacto. Se mueven. ¡Leon! ¡Uy! Born Fireblaze va a volver a ganar. ¿Por qué no solo dices Phoenix? Me da... No, no sé. Será más profesional. Born Fireblaze. Mmm, Phoenix le puede ganar al León. Sí. ¡Tarán! Born Fireblaze gana otra vez. Bueno, eso es todo por ahora. ¿Este es nuestra página web? Eh, no tenemos página web. Bueno, hasta la próxima.